Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestra clase de álgebra lineal. El día de hoy vamos a trabajar determinantes y matriz inversa. Vamos inicialmente a mirar algunas propiedades importantes y muy útiles de los determinantes, sobre todo propiedades útiles al momento de calcular un determinante grande. Por ejemplo, tenemos las siguientes propiedades. La primera, yo tengo el determinante de la matriz A, va a ser igual, este determinante va a ser igual al determinante de la matriz traspuesta. Es el mismo determinante. Otra propiedad importante es que si una fila o una columna de la matriz es totalmente nula, ese determinante va a ser igual a cero. Ya importante, fila o columna. Fila o columna totalmente nula, o sea, todos sus componentes deben ser cero. Ese determinante va a ser cero. Otra propiedad es que si tengo una matriz B y esta se obtuvo de intercambiar, intercambiando dos filas o dos columnas, entonces estos determinantes, el determinante de B va a ser igual a menos el determinante de A. Va a cambiar el signo del determinante. Cuarta propiedad. Si yo tengo una matriz B que se obtuvo de A multiplicando una fila o una columna por un escalar, importante, ese escalar no puede ser cero, por un escalar diferente de cero. Entonces, ¿qué pasa? Ese determinante va a quedar multiplicado por el escalar, el determinante de la nueva matriz B va a ser igual a alfa por el determinante de la matriz A. Otra propiedad es que tengo una matriz, una matriz A, n por n, debe ser cuadrada para poderle calcular el determinante, entonces el determinante de alfa por A. Alfa es un escalar, ¿cierto? Alfa es un escalar, entonces ese determinante va a ser igual a alfa a la n. ¿Quién es n? El tamaño de la matriz n, la dimensión de la matriz. Alfa a la n por el determinante de A. Continuemos. Con las últimas tres propiedades. Y es la siguiente. Si la matriz B se obtuvo de A reemplazando una fila o una columna por la suma de ella con otra, entonces estos determinantes van a ser iguales. O si dos filas o dos columnas de A son iguales, son totalmente iguales, este determinante también, este determinante, perdón, puede ser cero. Otra propiedad es que si dos filas o dos columnas son múltiplos, filas o columnas si llegan a ser múltiplos, ese determinante es cero. Entonces para que nos dé cero, o son múltiplos o las columnas o las filas son iguales. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos de esas propiedades. Tenemos la matriz A. La matriz A está compuesta por ABC, primera fila, DEF, GHI. No sé qué elementos, qué números estén en esas posiciones, voy a suponer que son letras, pero lo que yo sí sé es que el determinante de la matriz A es igual a menos 6. Eso ya me lo da el enunciado del ejercicio. Este determinante es igual a menos 6. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿a qué estoy haciendo? A la fila 1 le estoy sumando la fila 3, ¿cierto? Mire, aquí está A más G, B más H y C más I, que son los elementos de la fila 3, G, H, I. Como estoy sumando dos filas, el determinante no cambia, sigue siendo el mismo. Me voy a devolver a la propiedad donde tenemos esta A. Mire, si la matriz B se obtuvo de A reemplazando una fila o una columna por la suma, por la suma de ella con otra, dos determinantes son iguales. Entonces, como yo estoy sumando, la fila 1 va a ser igual a fila 1 más fila 3, este determinante no va a cambiar, sigue siendo menos 6. Miremos el segundo determinante, ponerle aquí 1, el segundo determinante, 3A, 3B, 3C, 5D, 5E, 5F y menos G, menos H y menos I, es igual a 90. ¿Por qué? Porque ese determinante da 90. Vamos a analizar qué se hizo ahí. Entonces, este determinante me dio, era menos 6, ¿cierto? Este es menos 6. Por, la primera fila se multiplicó toda por 3, la segunda se multiplicó toda por el número 5, y la última fila se multiplicó toda por menos 1. y haciendo esta multiplicación, bueno, menos por menos da más, 6 por 3, 18, 18 por 5, 90, ahí tenemos la respuesta, porque este determinante es 90. Revisemos qué propiedad es. ¿Dónde está esta propiedad? Es esta propiedad. Si la matriz, si la matriz B se obtuvo de A multiplicando una fila o una columna, en nuestro ejemplo fueron filas, por un número que sea diferente de 0, alfa diferente de 0. Entonces, ese nuevo determinante, que es la matriz B, queda el determinante de A, por los escalares que se multiplicaron las filas o las columnas. En nuestro ejemplo, hubo 3 escalares. Estuvo el 3 que multiplicó a la fila 1, el 5 que multiplicó a la fila 2, y el menos 1 que multiplicó a la fila 3. Entonces, todos estos números van multiplicados por, el determinante de la matriz A, que ese ya me lo da, me lo da el enunciado, el determinante de la matriz A. Muy chéveres las propiedades, ¿cierto? Muy útiles. Miremos este último ejemplo de propiedades. Tengo el determinante de la matriz 2, menos 1, 4, 8, 5, 6, 10 y 3 en la segunda fila. Tercera fila, 2, 1, 4, menos 3, y por último, 10, 3, 20 y 8. ¿Por qué ese determinante es 0? ¿Por qué? Entonces vamos a mirar por qué da 0. Entonces, allá. Entonces miremos acá. Comparemos esta columna con esta columna. Si usted observa la columna, columna 1, columna 2, columna 3, la columna 1, esa multiplica, si yo multiplico la columna 1 por 2, obtengo la columna 3. O sea que esas columnas son múltiplos. ¿Cierto? Además, tengo otro múltiplo. No, creo que esa es la única que es múltiplo. Esta es la única que es múltiplo. Por lo tanto, sin hacer las cuentas, sin hacer todas estas cuentas, yo puedo afirmar que este determinante es 0. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué dos columnas? ¿Por qué? Porque las columnas 1 y 3, una es múltiplo de la otra. Las columnas 1 y 3 son múltiplos. ¿Cómo así que son múltiplos? Son múltiplos. O sea que si yo multiplico dos veces, por 2 la columna 1, obtengo la columna 13. Entonces, 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. Y 10 por 2, 20. Entonces, como una es múltiplo de la otra, yo puedo afirmar por las propiedades de los determinantes que es 0. Vamos a recordar esa propiedad, esa propiedad, la última. Si dos filas o dos columnas de A son múltiplos escalares, entonces, este determinante es 0. Es importante que las pongan en práctica cuando vaya a resolver ejercicios. Es muy importante porque se ahorra tiempo y se puede evitar hacer cuentas que al final le van a dar 0. Continuemos con unas propiedades especiales de los determinantes. Si yo tengo una matriz triangular superior o inferior o una matriz diagonal, ese determinante va a ser igual a la multiplicación de su diagonal. Entonces, recuerde que la matriz triangular superior o inferior, ¿cuál es? Le voy a colocar por aquí el ejemplo. Es cuando tenemos elementos... Bueno, una triangular es esta. Vamos a hacerla... A3, 1. A2, 2. 0. A3, 2. Y A3, 3. Una matriz triangular. Entonces, cuando tengo la matriz triangular o una matriz diagonal, ¿cuál es la matriz diagonal? Que solamente hay elementos diferentes de 0 en la diagonal. En los demás elementos, en las demás entradas, perdón, son 0. Entonces, 0, 0. Entonces, estas matrices, ese determinante es solamente la multiplicación de la diagonal. De esta diagonal. Ya sea matriz triangular sub... Ay, perdón, me quedo torcido. Triangular inferior o superior, siempre, o diagonal, siempre, ese determinante va a ser la multiplicación de su diagonal principal. Otra propiedad importante, sobre todo para hacer demostraciones, es la siguiente. Si yo tengo A y B, dos matrices cuadradas, las dos son del mismo tamaño, entonces, el determinante de una multiplicación de matrices, determinante de A por B, es igual al determinante de A por determinante de B. A eso es igual esa propiedad. Otra propiedad, si yo tengo determinante de A a la N, es igual al determinante de A, y después, y después que calculo este determinante, lo puedo ahí sí elevar a esta potencia N. Y por último, y en esta vamos a profundizar, y es que si A es invertible, recuerde que ser invertible es que tiene inversa. A tiene matriz inversa, porque es invertible. Entonces, si yo sé que la matriz tiene matriz inversa, si yo sé que la matriz A es invertible, entonces tiene inversa, ¿y cómo la calculo? La calculamos así, bueno, por medio de determinantes, la calculamos así, porque ya hemos calculado la matriz inversa por el método de Gauss, ¿cierto? Ese es otro método para calcular la matriz inversa. Entonces, es igual a 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. Vamos a mirar, a profundizar un poco sobre esta propiedad y hacer un ejemplo detallado de esta. Entonces, si la matriz es cuadrada y esa, si esa matriz A es cuadrada es invertible, tiene matriz inversa, sí, solo sí, una condición para saber si hay inversa es que este determinante tiene que ser diferente de 0. Si este determinante nos da 0 por algunas casualidades, esa matriz no tiene inversa. Pero si ese determinante le dio diferente de 0, ya sea un número positivo o negativo, esa matriz sí tiene inversa y usted la tiene que encontrar si se lo pide. entonces, tenemos esta definición. Yo tengo una matriz A, sea A igual a A sub ij, A sub ij, perdón, una matriz cuadrada. Esta matriz C es la matriz de cofactores de A, de la matriz A. entonces, yo debo calcular la matriz de los cofactores ¿para qué? Porque resulta que la matriz adjunta, que es esta que tengo acá la definición en símbolos, la matriz adjunta es igual a la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces, la matriz adjunta es la matriz traspuesta de la matriz de cofactores. Y como ya tengo entonces la matriz adjunta y tengo el determinante de A, ya puedo, perdón, me devuelvo un poquito, ya puedo calcular la inversa que es esta, seguimos esta fórmula, por medio de determinantes. Entonces, es otra forma, otra forma, una nueva forma de encontrar la matriz inversa por medio de determinantes y por medio de la adjunta. Entonces, aquí se los escribo nuevamente. Si A es invertible, si A es una matriz invertible, entonces la inversa se encuentra así, A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A por la adjunta de la matriz A. Vamos a hacerle el siguiente ejemplo. Me piden que encuentren la matriz inversa de A. entonces la matriz A es fila 1, 1, 1, 1, fila 2, 0, 2, 3 y fila 3, 1, menos 1, 3. Debo, ¿qué nos toca hacer? Vamos a enumerar los pasos acá, por aquí. Primero, calcular la matriz de cofactores, ¿cierto? Ese es el primer paso, matriz de cofactores. Después de calcular la matriz de cofactores, debo calcular la matriz traspuesta de cofactores. La traspuesta de cofactores que eso va a ser igual a la matriz adjunta de A. Y por último, espero que se vea aquí en esta parte azul, debo calcular el determinante de la matriz A. Cuando tenga la adjunta y el determinante, entonces me devuelvo a esta propiedad, a esta definición y reemplazo, multiplico que yo la puedo abreviar así, A a la menos uno es igual a la adjunta de A dividido en el determinante de A. Entonces debo, ahí sí vengo y reemplazo acá. Entonces empecemos, calculemos la matriz de cofactores. Entonces recuerde que debo calcular cada cofactor. Aquí les tengo calculados la matriz de cofactores. Entonces esa es una gran matriz, ¿cierto? Este es el cofactor uno, uno. Es positivo ¿por qué? Porque recuerde que por definición el cofactor en este caso es menos uno a la uno más uno a la I más J por el menor uno, uno. En este caso el menor uno, uno es el determinante de fila uno, dos, tres y fila dos, menos uno, tres. Este cofactor que está en rojo es negativo ¿por qué? Porque ese sería el cofactor fila uno, columna dos, menos uno elevado a la uno más dos, o sea, a la tres y menos uno a la tres es el menor uno, dos y menos uno a la tres es un número negativo, es menos uno. Entonces por eso le agrego el signo. Y los que están en rojo, los cofactores que están en color rojo son porque sus posiciones hacen que me salga el signo negativo. Por ejemplo, este que está acá, esa es la posición, el cofactor fila dos, columna uno, o sea, me quedaría menos uno al cubo por el menor dos uno, nuevamente aparece menos uno al cubo, es menos. Y así se puede verificar con los otros dos que el signo es negativo. Haciendo las cuentas de esta matriz de cofactores porque debo calcular cada determinante pequeño, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos, perdón, vamos a hacer las cuentas acá. Aquí no nos alcanza, entonces hagamos la cuenta aquí. Primer cofactor. El primer cofactor, entonces vamos a continuar este ejercicio en una nueva hoja con más espacio. Vamos a calcular cada menor. Entonces, tenemos el primer cofactor, que sería dos por tres es seis menos menos tres. El segundo nos quedaría, como es negativo, menos cero menos tres. El siguiente nos quedaría cero menos dos. Cerremos acá. el siguiente es negativo, entonces le voy a colocar aquí paréntesis para no confundirnos con los signos, es importante no confundirnos con los signos. Este es positivo, sería tres menos uno. El siguiente es negativo, entonces menos, menos uno, menos uno, haciendo las cuentas, se nos quedaría tres menos dos. Este es negativo, sería menos, tres menos cero y este nos quedó la posición tres, tres, sería dos menos cero. Listo. Ahora, haciendo estas operaciones más sencillas, aquí nos quedaría seis más tres por ley de signos, nos queda seis más tres, tres menos dos, menos, tres más uno, tres más uno, aquí nos quedaría dos, dos positivo, uno, menos tres, y dos. Finalmente, haciendo las cuentas, nos quedó nueve, tres, menos dos, menos cuatro, dos, menos tres, dos, dos. Listo. Esta matriz es la matriz de cofactores, pero yo quiero la matriz, la matriz adjunta, entonces la matriz adjunta, recuerde que es la matriz traspuesta, entonces vamos a hacer la traspuesta, me quedaría nueve, cuatro, perdón, menos cuatro, uno, tres, dos, menos tres, menos dos, dos, sería la matriz adjunta. Nos falta ahora calcular el determinante de la matriz A, calculemos este determinante por la ley de Sarrus, entonces nos quedaría, por ley de Sarrus, vamos a calcularlo, ya somos expertos calculando determinantes, entonces nos quedó, bueno, por ley de Sarrus le voy a agregar dos columnas, y la primera fila sería seis más tres, la otra da cero, menos paréntesis, menos tres, más dos, entonces nos quedaría nueve, menos menos uno, o sea que esto nos da diez, como nos dio diferente de cero, entonces tiene matriz inversa, y finalmente entonces la matriz inversa, que es la que, la que queremos, lo que hemos estado haciendo, es la matriz adjunta, ¿cuál fue la matriz adjunta? nueve, menos cuatro, uno, tres, dos, menos tres, menos dos, 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 esto lo vamos a dividir en el determinante que nos dio diez, y finalmente entonces, y simplificando, la matriz inversa nos dio nueve décimos, menos dos quintos, un décimo, tres décimos, menos un quinto, un quinto, un quinto, menos tres décimos, y un quinto, esta es la matriz inversa calculada por medio de determinantes y por medio de la matriz adjunta, ahora, ¿qué pasa? ahora le queda de tarea hacer la prueba, ¿cómo hacer la prueba? deben ahora ustedes hacer esta verificación, que la matriz A por la matriz inversa, o al contrario, la matriz inversa por la matriz A me tiene que dar la matriz identidad, entonces, esta verificación se las dejo para que usted repase las operaciones con matrices, las multiplicaciones, y compruebe que es igual a la identidad, bueno, con este ejercicio me despido, les deseo a todos un feliz día y muchos éxitos, hasta la próxima. ¡Gracias!